Muy buenas Tornatis, pues bueno, estamos aquí en la segunda parte de este... La parte no será, será... Segunda edición. Muy buenas Tornatis, bueno, pues aquí estamos en la segunda edición, como ha renombrado el Xerozola Criface, de este vlog épico azul HD por camino hacia la Virgen de Consolación. Y que nada, a ver si morimos de una insolación o de cansancio. No creo, que está anulado. Es que no creo. De hecho, vamos, de hecho si no me dio que hacer esta chaqueta estaría más blanco un tipo, pero que bueno, que adiós. Bueno, pues ya estamos aquí y el señor Visto nos ha dejado encantados. Está cediendo, pero no le cuesta. Es que considera que si nos adelantan es una derrota. Y es una voz cerca al chocolate. Bueno, pues ya hemos alcanzado por fin a este señor. Que digas algo a la cámara, hostia. Importantes declaraciones, fin del comunicado. Bueno, pues ya hemos acordado de almorzar, que es mantemente.es, no ha querido comer chocolate. Declaraciones. Bien, vamos a empezar la segunda ruta del camino. Está la parada en Pit Lane. Pero, ahora el objetivo es llegar al final. Bueno, pues ya estamos llegando más o menos a mitad del camino, digamos. Bueno, un poco menos a mitad. Bueno, ¿qué? ¿Desclaraciones? Ya te has relajado un poco, cabe mencionar. Vamos a adelantar a esos objetivos. Vale. A ver, venga. Concontamos la transmisión. Estoy... Me estoy reventando los pies de una manera insana. Este señor... No... Este señor no frena. Está por ahí sobresaliendo. Va, va. Es un hombre libre. ¿Crees que parar en la parada? Supongo yo... Yo te traigo esa bomba. Esa bomba puertorriqueña. Bueno, pues ya hemos conseguido pillar a Víctor atravesando el campo. Por fin, campo otra vez. Campo otra vez. Y corriendo y saltando. Me ha dejado muerto. Pero ya hemos conseguido. Y el sol lo llevo hecho mierda. Y el cielo pantagura... El cielo pantagura está lloviendo ya. Va a llover, sí. Ya está lloviendo, un beso. El tiempo no va a caer muy bien. Va a tronar. Bueno. Va a tronar, dices. Señor Víctor. Sí. Señor Zulu. Señor Free Fire. Puede ser que llueva. Puede ser. Si no llueve por la tarde o por la mañana. Puede ser que llueva por la noche. Entre las nueve y la noche. Ya del día siguiente y lunes. Pero no va a caer muchos litros de agua. No me mandes al ribazo que estamos ya ahí. Hemos llegado. Después de dos siglos y medio más tarde. Después de un duro camino desde las cinco de la mañana. Bueno. Este señor sigue hablando. Pero yo que ya. Yo estoy a las últimas. Y bueno. Pues ya habéis oído básicamente sus conclusiones. Así que. Bueno. Unas palabras para el experiente, Víctor. Bien. Cristian, yo y Ramón. Estamos ya terminando. Vale. Adiós. Bueno, pues ya hemos llegado. Estamos aquí. Acaba de grabar su conclusión. Bueno, su... Sí, mi llegada. Y ya hemos llegado. Y por nada. Me he pinchado con una arza. Pues nos ha fundido los pies. Y un virgen sueldo. Que no son los pies. No me sale el humo porque yo que sé. A este no le sale el humo porque yo que sé. Estamos aquí ya con miguera. Hemos llegado reventadillos. Y pues nada. El cielo panza burra está lloviendo. Pues ahora acabamos un par de cosechas. Y al almuerzo. Y a tomar... La heladería Rainbow. Con la última tecnología. Los ingredientes de la vitalidad. Fabricamos los auténticos helados italianos. O conocidos por la rosa. También los más refrescantes del helado Rainbow. Me cago en su puta madre. No se calla. El puto Rainbow de los huevos. Cállate ya pesado. Que eres más pesado que la casona de manteca. Tío pesado. Canchino. Canchino. Tú que haces. No te he bastante con el Rainbow de los huevos. Vale. A fin de los pasos. Y encima lo vas con la... Igual le ha quedado. Pero te quieres callar. Toca pelota. Tío pesado. Gracias, 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 un aplauso, un aplauso, así sí, eh, así sí, me cago en tu puta madre. No sabes lo que te pierdes, hablemos ahora de la historia del helado, constituye un placer alimentario, desde hace mucho tiempo... ¿Veis eso? ¿Veis eso? Es el puto anuncio que no logro localizar y me voy a cagar en la puta madre que lo parió. ¿Veis que esto parecía ser ese? Que os lo he dicho antes, pero en verdad no, en verdad es uno mucho más pequeño. ¡Mandawolf! Bueno pues ya está, ya hemos almorzado, ya hemos recargado fuerzas. Verás cuando viene al cansancio, ¿verdad Zulu? Sí. ¡Ay señor! Y el sueño, que te va a atacar a ti más que a mí. Sí, a mí, bueno. Yo no he dormido dos o tres horitas, tú has dormido cero, por lo que me has dicho. Algo, vamos a buscarte te de hora, no sé. Bueno, poco. Es que el salir antes de ir de la virgen no queda bien. ¡Ea! Pero bueno, algo había que hacer. Algo había que hacer, había que intentarlo, había que intentar. Así que, pues nada, ya hemos almorzado, bueno, aún me quedan víveres en la mochila y me acabo de caer una gota. La cagaste, burlancaste. Está lloviendo. Así que, me la aspiro vampiro. Así que, ¿qué tal andamios? No, vamos a venir por aquí porque está ahí la carretera. Tulu, por si no nos vemos. ¡Arriveder! Nos vemos en el próximo vídeo de Zona Grifarse, que va a ser, no sé cuándo será. Ahora verdaderamente no sé de lo que será, ni cuándo será. Antes podía decir cuándo iba a ser, ahora ni eso. Así que, venga, nos vamos y nos vemos de aquí a cuando dé la gara. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego.